Gracias por ver el video 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 Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 v ¡Gracias! 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 !Déjero qué el hicíos! Las medias que se han mostrado. Rosas y... ...tiene rotas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Al one! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Ay! ¡Oh, yeah! ¡Gracias! 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 Pues yo os agradezco por haber metido. Gracias por ver el video. Gracias.